El 16 de mayo fue un gran día para los fans de Five Nights at Freddy's, ya que nos presentarían por primera vez un avance oficial de un trailer de la película. Y después de reaccionar, analizar y opinar sobre él, vamos a comentar una cosa que creía que era el único que no le había gustado, pero a lo largo de estos dos días me he dado cuenta de que hay muchísima gente a la que tampoco le gustó este detalle. Y lo que es más grave, es que tiene que ver con los animatrónicos. El día de hoy me voy a sincerar en dar mi opinión sobre esto desde mi punto de vista, y recuerda que no estás obligado a pensar lo mismo que yo. Tú puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Sin más que decir, ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. Como sabemos, los animatrónicos fueron creados por la empresa Creature Shop, fundada por el increíble Jim Henson, por lo que podíamos esperar un trabajo bastante decente. Y... sí, los animatrónicos se ven geniales, parecen copiados y pegados del videojuego, y es aún más irreal que se estén utilizando animatrónicos reales. El problema vino en los últimos segundos del teaser, cuando vimos a los animatrónicos con los ojos completamente rojos. Pero de verdad, ¡todo estaba rojo! Esto rápidamente me llevó a pensar en el típico cliché de robot del cine, que cambia sus ojos a color rojo cuando todo empieza a salir mal. Pasó con Banana Splits, con el reboot de Chucky, con C-3PO, hasta Terminator tiene los ojos rojos. Pero en ningún momento me pasó por la mente que esto lo harían con la película de Five Nights at Freddy's, porque nunca los habíamos visto de esta forma. Y de verdad, ¡se ve mal! Si solo hubiera sido la pupila roja, como hemos visto en algunas portadas de los libros, lo hubiera aceptado. Pero es que esto es horrible. El Freddy Crico se volvió canon de golpe. Y no es que tenga un problema con que la película no siga el lore del juego o que cambien algunas cosas, pero es que de verdad, ¡se ve mal! No es agradable ver esto. Ya les había dicho en mi video análisis que incluso se llega a ver ridículo e infantil. Es impresionante cómo pueden hacer un diseño tan perfecto de los animatrónicos como este y arruinarlos poniendo esa luz roja en los ojos. Y sé que algún niño saldrá de la basura y dirá, ¡Hemos esperado 8 años! ¡Confórmate con lo que nos den! Amiguito, que tus estándares no sean muy bajos. No porque es una película que todos estamos esperando, vamos a aceptar cualquier cosa y menos con detalles que pueden arreglarse. ¿Recuerdan cuando salió el Sonic Feo? Bueno, pues Paramount lo rediseñó y nos trajo este nuevo diseño mucho mejor y rapidísimo. Y no estoy seguro de esto, pero creo que sí. Los ojos rojos fueron agregados por computadora. Esto lo digo porque en el tráiler filtrado no se ve en ningún momento a los animatrónicos con ojos rojos. De hecho, en el tráiler filtrado está esta escena donde hay un animatrónico que creo que es Springtrap, aunque no se ve muy bien. Pero esos ojos blancos se ven muy terroríficos. Recuerden que Scott Cawthon dijo que al tráiler filtrado le faltaban detalles porque no estaba terminado. Vaya, qué gran detalle agregarle ojos rojos. Pero lo que voy es que si esto fue hecho en computadora se puede quitar y pueden dejar los ojos de los animatrónicos normales. De hecho, esta foto de las cabezas de los animatrónicos de la película salió a la luz ayer y ya dan miedo por sí solas. No era necesario agregarle los ojos rojos y ni hablar del póster. Ya saben que es otra cosa que tampoco me gustó. Créanme que si no supiera nada de la película y veo este póster, solo pensaría que se trata de un nuevo juego de Five Nights at Freddy's. No parece póster de película por ningún lado. Y por el póster y los ojos de los animatrónicos, me imagino que la película va dirigida a niños y adolescentes. Y como siempre, los fans haciendo mejores trabajos que cualquier producción enorme, no importa cuándo leas esto, me encontré este tráiler editado sin los ojos rojos y Blumhouse. ¿Por qué no pudiste hacer esto? Vean, esto queda mil veces mejor y mucho más terrorífico que los ojos pedorros que les pusieron a los animatrónicos de la película. He ahí cuando les digo que sus estándares no sean bajos, porque hay cosas que pueden cambiarse, obviamente, para mejorar. Yo creo que los ojos rojos sí los van a terminar cambiando, porque acabo de entrar a Twitter y siguen quejándose de esto. Así que espero le manden estas capturas a Blumhouse para que reemplacen el diseño de los ojos para que se vean muchísimo mejor. Y esto sería todo por parte de mi opinión. Coméntame si a ti te gustaban los ojos rojos, comentas si al igual que a mí no te gustaban los ojos rojos y si el video te gustó, por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 150.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Five Nights at Freddy's y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.